El defensor del pueblo Carlos Camargo Asís presidió este miércoles la firma que implementa una política pública de defensa de los derechos humanos en el Departamento de Córdoba. Desde el municipio de Puerto Libertador se firmó esta ordenanza que permite, según el gobernador Benítez, avanzar en la protección y garantías de quienes ejercen el liderazgo a favor de los cordobeses. La paz territorial no solo es la ausencia de homicidios y masacres entre nuestro pueblo. La paz territorial la entendemos como algo más que el respeto por la vida y los derechos humanos, sostuvo el gobernador. Orlando Benítez añadió que la paz también implica una lucha frontal contra la corrupción y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Estos últimos meses han sido de terror en Córdoba. Volvimos a vivir el sentimiento de angustia de aquellos años de recrudecimiento de la violencia paramilitar y guerrillera, expresó el gobernador. La ordenanza fue sancionada en la semana por la paz del departamento y en el marco del Día de los Derechos Humanos.